El plato preferido es la causa de atún con papa criolla y aguacate. Su preparación es la siguiente. Cogemos la papa criolla, la pelamos, la ponemos a hervir 10 minutos. Luego le sacamos el agua, la ponemos encima de un recipiente, cogemos un tenedor y la aplastamos hasta que quede puré. Le agregamos cualquier sazonador y una cucharada de limón, de zumo de limón. La llevamos a la nevera 5 minutos en un molde aparte. Cogemos el atún en aceite, pero le sacamos el aceite. Le agregamos perejil, media cebolla roja, medio tomate picado finamente sin semillas. Y le agregamos el resto de jugo de limón y la crema de leche. Lo revolvemos, lo juntamos todo. Luego en un molde plástico o de metal, en este caso tengo plástico. El primer piso le armamos con papa, con el puré de papa. El segundo piso ponemos finamente el aguacate picado en el tercer piso. Agregamos el atún con su mezcla. Y lo sellamos con una cuarta capa de papa. La podemos adornar con el resto de tomate y perejil y el aguacate. Este es mi plato preferido. Mi nombre es Kevin Martínez y tengo 26 años. Gracias. Gracias. Gracias.